Documental imperdible para meterte en el mundo de la moda de la mano de Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford y Christy Turlington. El título, Supermodelos. Son cuatro episodios que están disponibles en Apple TV Plus y te van a contar la historia de estas mujeres convirtiéndose en íconos de la moda, haciéndose amigas, yendo más allá de la industria y por supuesto que cambiando todo lo que vino después. Como todo documental va a arrancar con el inicio de estas mujeres en los 80, convirtiéndose casi en los Beatles, haciéndose íntimas amigas, incluso algunas de ellas viviendo juntas. En los 90 baja la popularidad y todo, todo está contado y relatado en primera persona por ellas. El mundo de George Michael, que las catapultó también en su mejor momento, pero no quedan de costado las acusaciones, la mala prensa hacia una de ellas, una situación de abusos, una de ellas está viviendo una enfermedad y también lo cuenta a corazón abierto. La verdad que es un documental imperdible que te mega recomiendo porque vale la pena, porque te cuentan absolutamente todo. Y como te decía, ellas en primera persona y también el material de archivo es tremendo. Todos los diseñadores de la moda en su mejor momento cuentan absolutamente todo. Y hoy también relatan situaciones que sucedían en los 80 y en los 90. ¿Vale la pena en un 100%? Decime en los comentarios qué pensás y lo viste y cuál es tu favorita de estas cuatro supermodelos.